Elogios de la prensa europea, Jürgen Klopp y Pete Guardiola se rinden a la magia de Luis Díaz, dejando unas palabras para el colombiano. Empecemos con Jürgen Klopp, que se rindió a la jugada bestial de Luis Díaz, a Rodri, que es el mejor en su posición en el mundo. Esto dijo Jürgen Klopp. Se lo hizo al mejor medio centro y lateral derecho de Europa. Walker es oficialmente el jugador más rápido en la Premier League. Es un dato oficial. Y entonces, ves lo que Luis Díaz le hizo a él y a Rodri, y piensas, es absolutamente increíble. Klopp sobre Luis Díaz en rueda de prensa. Y bueno amigos, antes de seguir con lo que dijo Pete Guardiola de Luis Díaz y todos los elogios, hoy llegó una oferta de Luis Díaz por el FC Barcelona. Así es amigos, el FC Barcelona quiere al colombiano. De hecho, no es la primera vez que demuestra su cariño a Luis Díaz y esta vez quiere fichar al colombiano. El problema es que Liverpool pide una cifra escandalosa, 120 millones de euros. ¿Para ti eso vale Luis Díaz? Comenta. Y es así como amigos, el mejor técnico del mundo, Pete Guardiola. Bueno, esa es mi opinión personal. Se rindió a la magia de Liverpool y de Luis Díaz con estas palabras en rueda de prensa. Tuvimos 20 minutos de un verdadero tsunami. Ellos son realmente buenos. McAllister, Luis Díaz, Darwin. Teníamos que sobrevivir y no sé cómo, pero sobrevivimos. Ellos tenían el balón con gente rodeándonos, pero nuestros jugadores lo dieron todo. Nos hubiera encantado ganar, pero también podíamos perder. Todo podía suceder. Además, a Pete Guardiola le preguntaron sobre Jürgen Clorredo. No es que el técnico de Liverpool deja, lamentablemente, ser técnico de los rojos esta temporada. Es por eso que Pete Guardiola dejó estas palabras para el técnico. Él volverá. Yo lo necesito. Puede ser en esta liga o en otra, pero él me hizo mejor entrenador y personas como él son las que necesitamos en los partidos, como el de hoy dificultarán la salida al final de la temporada. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció, amigos? Los elogios del técnico Jürgen Clorredo y también Pete Guardiola a favor del colombiano. ¿Y qué opinas, amigos? También acerca de el fichaje de interés del FC Barcelona para hacerse con los servicios de Luis Díaz. ¿Te gustaría o no? Amigos, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.